Capítulo 42 de Job En el verso 5 Quiero hablar bajo el tema Hasta que Dios se te revele Santo el nombre de Jesús Cuando usted lo tenga se me pone en pie 42 del libro de Job El verso 5 Una bendición estar en este lugar hermano Gozándolos con algunos de ustedes Porque hay gente que no se goza Voy a repetir una vez más Si hacen los sordos por ahí Una bendición estar en este lugar Gozándose con algunos de ustedes Porque otros son unos troncones No quieren adorar a Dios Dios mío Por eso el tema es Hasta que Dios se te revele Cuando dicen amén Lo tenemos Lo hacemos para la hora del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y usted dice Él se llama en este interno en el hospital Y la iglesia dice Y la iglesia dice Te oídas Te había oído Más ahora mis ojos Te ven Levanta su mano derecha Diga gracias por tu palabra No lo oigo Grite más duro Gracias por tu palabra Padre estamos delante de tu presencia Habla a tu pueblo A través de tu siervo Padre celestial La gloria y la honra es tuya A vergüenza al diablo Y a los demonios Una vez más Rompe cadena Rompe atadura Derriba fortalezas Padre Pudre los yugos Por el poder de la palabra Todo lo que no es de Dios Cae por tierra Todo lo que no es de Dios He derribado Padre Que mientras prediquemos tu palabra La nube de gloria Y columna de fuego Se pongan en este lugar Padre celestial Y que nadie pueda regresar Como vino Que el cabrero enfermo Reciba sanidad Por el poder de la palabra Que el que vino cansado Y cargado Reciba descanso Porque tu presencia Está aquí Y que el que vino sin Cristo Entienda que necesita a Cristo Y que corra a Cristo esta noche En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Siguete moviendo Siguete paseando Para gloria y honra De tu nombre Espíritu de las tinieblas Retrocede Nube de Dios Nube de oscura y desquitada Por el poder de la palabra Ahora Hay liberación Ahora Por el poder de la palabra Padre Prepara cada mente Prepara cada corazón Para gloria Y honra tuya Hay gente que no puede abrir la boca Abre tu boca Y rababa Bailenda Y salta Aquí más Ebro Y lenta Y seta Rebaba Y sueta Aquí más Hay gente que no sintiendo Dios Alaba a su nombre Abre tu boca Quieres sentirlo Abre tu boca Quieres sentirlo Bate tus manos Y la Maisanda Quindare Bailenda Quima Ebro Y lenta Y senda Y caia Y chai Y chai Y la Y además Sanda Obro Y lenta Y quem Darriba Y sanda Y quem Y lenta Y caishoy Santo Espíritu de Dios Paseate con poder Paseate con gloria Padre Y que el nombre Es poderoso De Jesús De las tinieblas Los altares Se apagan Los pelones Se apagan Los portales Abiertos Las tinieblas Por el poder De la palabra Se cierra Ahora Hay libertad Sobre cada vida Hay libertad Sobre cada corazón Ahora Por el poder De la palabra Despega la mente Padre Todo el demonio Influenciando la vida Se va Por el poder De la palabra Hay libertad En el nombre De Jesús Alguien aplaude Al Dios Pide Puede sentarse Hermano Gloria a Dios Estuve predicando Ayer una vigilia Allá por la zona De nosotros Estuve en un tiempo Metido con Dios Y me agarró Una bendita tos Que el mismo Pleito del infierno Y toda la vigilia Pasé tosiendo Hasta las doce De la noche Hasta que me entregaron El micrófono No volví a toser Hasta que dije Dios le bendiga Hermano El pastor queda con nosotros Empecé a toser Andado tosiendo Todo desde que vine Andado tosiendo Todo aquí Parece que ando en concierto Estaban adorando Y yo tosiendo Y a su nombre Pero voy a predicar La palabra del Señor Y yo creo que Dios Puede agarrar a un enfermo Y manifestar la gloria En esta tierra Porque no hay nada Imposible para Él Alguien alaba su nombre No hay nada imposible Para Él Dios es poderoso Alguien alaba su nombre Levanta su mano arriba Diga conmigo Hasta que Dios Se te revele Vine a la gente Que Dios Se le va a revelar hoy Porque han estado Pasando pleito Han estado pasando Proceso Enfermedad Que ya ni los quieren ver En esa bendita clínica Ya su nombre Pero que Dios Hoy se te va a revelar Pero antes de que Dios Se te revele Ministremos esto Aquí quiero predicarte La palabra Porque hay cositas Que hay que quitar Hay cositas Que hay que cambiar Para que Dios Se te revele Ya su nombre Cuanto dice Gloria a Dios Dice que había un hombre Y voy a hablar de Job Yo sé que ustedes Conocen la historia Pero déjeme quieto Que estoy predicando Esta noche Y les voy a volver a contar Ya su nombre En la tierra de Job Dice que un hombre Recto Un hombre perfecto Temeroso de Dios Y apartado del mal El cielo Estaba hablando De un hombre Que caminó En esta tierra Ya su nombre Si tú eres Hijo de Dios Si tú dijiste Que aceptabas a Cristo Como tu salvador Y que le entregaste La vida al Rey de Gloria Automáticamente En el cielo Tienen que hablar de ti Alguien dice Gloria a Dios Alguien que ha creído En el Dios de los cielos Alguien que ha creído En el Santo de Israel Alguien que ha entregado Su vida al Rey de Gloria Y ya no va a vivir Como él quiera Sino como Dios manda Pero cuando hablan En el cielo de Job Dice que se presentan Los hijos de Dios Y ese nombre Entre los cuales Iba Satanás Digo usted Que raro En el trono En el cielo Se presentan Los hijos de Dios Entre los cuales Iba Satanás Pregúnteme ¿Por qué iba Satanás? Porque mi vida dice Que Satanás Se disfraza De ángel de luz Y quizás Satanás Engañó a los ángeles Que iban con él A ver A eso Ya que no me dieron cuenta Que oh Beletos Pero cuando se presentaron Dice que el Rey de Gloria Quedó viendo Y dijo ¿Qué haces aquí? Satanás Y a su nombre Nosotros llegamos aquí Pero el diablo llegó primero Y yo sé que aquí está Dios Porque Dios camina conmigo Y camina con algunos de ustedes Pero aquí también está el diablo metido Es un hombre Y la gente que tiene discernimiento La gente que celebra los ojos espirituales Solo queda viendo Y mira por aquí Y dice Allá en aquella esquina Allá en aquella silla Por ahí se está paseando Satanás Y por eso tengo un grupito de gente Que no alaba ¿Sabe por qué? Porque ahí se está paseando Satanás Hay gente que se siente como maniado ¿Sabe por qué? Porque por ahí se está paseando Satanás Dile Satanás Retrocede Porque yo vine a adorar el nombre de Jehová Yo vine a exaltar el Rey de Globo Pastorales se metió al cielo No se va a meter aquí Y a su nombre Y hay gente que no puede alabar Y le pega una pereza Y le gana la pereza Y a su nombre Y a su nombre Le pega sueño Y le gana el sueño El diablo lo distrae Y queda viendo las cortinas Y una de las letras Y un solo descontrol Y a su nombre A ti se te olvidó Que aquí viniste a una guerra Y aquí tú te tienes que poner violento Para arrebatar una bendición Porque el diablo está apostando A que tú no te goces El diablo está apostando A que tú no le creas El diablo está apostando A que tú no arrebatas un milagro Alguien se puso violento En esta hora Y de ahí viene a sentir su gloria Hoy viene a sentir su presencia En esta luz Y eso no Y Dios le permite a Satanás Que se presente Y Satanás se presenta al trono Porque Satanás lleva una asignación A acusar a alguien Que está haciendo la voluntad de Dios En esta tierra Y a su nombre Ese es el objetivo Del diablo Presentarse delante de Dios Hablar y poner en mal A un ungido de Dios Que está caminando con Dios En esta tierra Y le dice ¿Qué haces aquí Satanás? ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice De andar en la tierra Y a su nombre Rodi anda ahí Y como Jehová miró Que andaba queriendo destruir a Job Porque el diablo No persigue a cualquiera ¿Cuánto dicen amén? El diablo persigue a gente Que quiere honrar a Dios Y que busca la presencia de Dios Hay gente que no ora Y ni busca a Dios Y dice El diablo me quiere destruir ¿Qué te va a querer destruir? El diablo a ti ni te conoce Se fueron No siquiera por desimular Dígale lujo El infierno no persigue a cualquiera Persigue a gente Que porta una palabra Que puede cambiar a otros El diablo persigue a gente Que porta un milagro Que puede sanar a otros Alguien dice Gloria a Dios El diablo persigue a gente Que porta gloria Que puede meterla a otros lugares Desde la puerta Ya fue el rey de gloria Vamos desde la puerta Desde la puerta Desde la puerta Alabanza al que vi Una vez Me pegó un almaganazo El infierno Que me dejó en el suelo Ya suena Pero lo bueno Que no me mató Cuando te hicieron amén Porque quizás el diablo Te puede derribar Pero no te puede destruir Como dijo Pablo Ya suena Cuando yo miraba al siervo Yo decía El diablo le dio duro Pero lo dejó vivo Y como lo dejó vivo Dijo yo corro a Jesús Y como lo dejó vivo Dije yo aprovecho La otra oportunidad Que Dios me dio Porque a la otra Quizás no quede vivo Era valendo Reba Quima Reba Y placeta Callasana Las tinieblas Retroceden Que ahora Yo vine a hablar A los demonios Vine a hablar A las obras de brujería Que hoy caen por tierra Hay libertad Sobre este pueblo Ahora Hay libertad Sobre este pueblo Y yo me movía A las cruzadas Me movía A las campañas Y con aquello extraño No podía conectarme A Dios No podía recibir Algo de Dios Porque es bonito Era una campaña Y sentir que la gloria De Dios está contigo Es bonito Era una campaña Y que Dios te haya revelado Los mensajes Que vas a predicar Pero es difícil Que tú te presentes A una cruzada Y no sientas a Dios Por ningún lado Y no recibas Nada de parte de Dios Eso es difícil Y yo le di Yo tuve como un mes En esa rutina Un proceso De parte de Dios Y yo decía Padre Pero si tú me vas a tener Así, así está perro Que yo ando improvisando Que yo ando viendo Tu gloria Pero como que algo No cuadra Porque llegar a los lugares Y yo siento al vivo Diablo en los lugares Llegar a los lugares Yo leo la Biblia por aquí Y nada me revela Me tiro de rodillas No puedo ver nada Yo estoy acostumbrado A recibir los mensajes En el secreto En vigilia de oraciones Estoy acostumbrado A ver visiones Como el diablo Está haciendo pedazos La obra del Señor Como los brujos Trabajan en el nombre Del mismo diablo Para perturbar Y que no se mueva La gloria en los lugares Estaba acostumbrado a eso Pero cuando Dios Me quita las visiones Cuando Dios Me quita las revelaciones Yo no hallaba Que hacer Y yo me acuerdo Que ya no aguantaba más Fui a una de las montañas De como llego a predicar Y había un templo Como este Estaba inundado de gente En una montaña Estaba en la montaña No hay luz Así como aquí La gente se amantona Por la ventana Y es una locura Y yo empecé A predicar un mensaje Y yo prediqué el mensaje Y la gente Corrió a Jesús Y los enfermos Llamé por ahí Una gente que hay Endemoniada Y señales Y era que Poderoso Cuando termina La campaña La gente No se quiere ir Y yo quiero que se vayan Porque me traen En la cena Y yo andaba atrozado Y la gente No se iba Y entonces El pastor Dijo Vámonos para la casa Donde se va a quedar Le conseguimos una casa Usted solo Con el siervo Que yo andaba Y entonces Los vamos para la casa Y todo el pueblo Detrás de mí Y del hermano Y del pastor Y se llenó Y se llenó Acá casita Acá casita Era chiquita Y yo creo que Se le inflaron Las paredes Toda la gente Se metió ahí A platicar Con nosotros Y ni modo Agarré una tortilla Y la mando Y le digo Rolea Esto es donde ajuste Y a su nombre A que gente No se quería ir Porque quizás Miró lo que Nunca había visto En ese lugar La gente Te quedaba testificando Andaba un tumor Y no me siento nada La gente decía Me estaba muriendo No podía salir Para la clínica Porque gente pobre Pero que Dios La tocó Y su milagro Y esa gente No se quería ir Quería dormir Con nosotros Prácticamente Se fueron Como a las doce Uno se iba Y volvía Y era una locura Y cuando Los dejaron Solos Yo no No oré Me tiré boca Abajo a la cama Y empecé A llorar Y a dar gritos Y yo dije Padre Las oportunidades De renunciar Han sido Demasiadas Las oportunidades De pecar Es de todos los días Las oportunidades De soltar esto Que tú me has puesto Es casi todo el tiempo Pero yo empecé A llorar Porque yo dije Hay gente Que está esperando Una palabra Que está en nuestra boca Hay gente Que está esperando Un milagro Que está en nuestras manos Hay gente Que está esperando Fuerzas espirituales Que tú las tienes Encima Y dije Yo no puedo Retroceder Y vine a decirte A ti No puedes retroceder Porque hay gente Que está esperando Que tú le pongas Las manos Hay gente Que está esperando Que tú le dejas Una palabra No podemos No podemos Retroceder Aquel hombre Me golpeó Tan fuerte Que sentí Como que si Dios Me suspendió otra vez Y volví a caminar Bajo la gloria Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre La gente Que porta algo De parte de Dios Es que el diablo Lo persigue Hermano Es que usted No necesita Ser evangelista Usted necesita Tener a Dios Es que usted No necesita Ser profeta Ni apóstol Ni medio Usted necesita Tener a Dios Si usted Tiene a Dios Cada palabra Que salga De su boca Sacudirá A su familia Sacudirá A los amigos Sacudirá A cualquier gente En esta tierra Porque dice usted Porque cualquier palabra Puede sacudir La vida de la gente Porque no es La elocuencia Ni el conocimiento Que convence A la gente El Espíritu Santo De Dios Y fíjese hermano Que yo una vez Había una líder En la iglesia Y salíamos De los eventos Y ella No le gustaba salir Si le salía Si salía Era milagro Y una vez Le digo Vamos para la campaña Y ella me dijo No viera Quedó lama Ando enfermo Es que enfermo Que queremos allá Para que Dios Lo sane Le digo yo No pero es que No quiero ir Y yo le digo Viera que pesarme De haberla a usted Y no fue a la campaña Otro día a la mañana Hicimos un evento En la mañana Y le digo Sierva Ya anda lista Ya para que lo vayamos No tengo ganas hermano Hermano me dice Y le digo yo La quedo viendo Otra vez Y le digo Viera que pesarme De haberla a usted Y nosotros Perdimos las esperanzas Que ella iba a ir Cuando salimos en el carro Ella estaba lista Otro día Estaba testificando En la iglesia Dice el hermano La gente volverá a entender Que Dios es Dios Y que hay que volver Honrarlo en esta fiel Y dice que Sigue el diablo acusando Porque el diablo es un acusador Usted quiere acusar Perdieron la cusa Y le dice No le gritaste a tu esposo ¿Cómo te vas a gozar? El diablo es un acusador Y le dice ¿Y cómo vas a levantar la mano? Y con esta mano Le pegaste una cachetada ¿Cómo vas a decir Gloria a Dios Con esta mano derecha? El diablo te acusa Para que tú no te goces Y el diablo te recuerda Cada falla Cada pecado que tú tienes Para que tú no le alabas Y tú te sientes atado Te sientes esclavo De ese pecado Y hay un peso Encima de ti Que no te deja adorar Y es un hombre Por eso le viene y dice Despojaos pues De todo peso Y del pecado El peso No te deja crecer Y no te deja avanzar Y no te deja adorar a Dios Porque el peso Es preocupación El peso es que el diablo Te acusa Y es un hombre Y usted dígame ¿Qué es el pecado? Es muerte Pero ya lo sabe Y el diablo Sigue acusando a Job Y le dice a Jehová ¿Y cómo no te va a temer Job? Si lo tienes rodeado Si le ha dado una familia hermosa Si le ha dado buey Le ha dado asno Le ha dado todo ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no se va a levantar A las tres de la mañana A matar un ovejo A matar un buey Y a darte sacrificio? Pero Jehová conocía A su gallo Y a su nombre ¿Me entendió? Se lo traduzco en español Jehová conocía a su gallo Y a su nombre Jehová sabía Quien era Job ¿Cuánto dice el nombre de Dios? Jehová conocía El corazón de ese hombre Que no lo amaba Por lo que tenía Sino porque Él había creído Y había amado A un Dios Que nunca se le había revelado Pero que creía Que había un Dios En los cielos Que había puesto orden En las constelaciones Que había formado Todo en la tierra Y que lo despertaba Cada mañana Alguien alaba su nombre Y el diablo Es muy diablo Pero está derrotado Y a su nombre El diablo Es muy diablo Pero Dios Lo puso a la par De un hijo de Dios Y a su nombre Y Dios lo puso A la par de su hijo Porque él sabía Que cuando los hijos Claman Él responde Y a su nombre Y le dice Y le dice Jehová Toca sus bienes Toca sus hijos Toca su casa Toca su pellejo Pero no toque su alma Y vino el diablo Y empezó a hacer pedazos Sus bienes Empezó a quitar Su familia Empezó a quitarle Todo hasta su salud Porque el diablo Vino a matar A hurtar Y a destruir Los cristianos Tienen que darle Gloria a Dios Como si fuera La última vez En esta tierra Pero los amigos También Porque a los amigos Dios los guarda A las amigas Dios las guarda Si Dios le dice Al diablo Mátame a esta Que yo no me quiero honrar El diablo No te da ni un segundo De vida Y te hace pedazos Y a su nombre Dios no te da la vida Para que sigas pecando Ni sigas huyendo de él Dios te da la vida Para que lo honres Para que te arrepientas Y corras a su presencia Hay gente que se cree muy mal Hay gente que se cree muy gallo Hay gente que se cree muy macho Hay gente que se cree Como se quiera creer Y a su nombre Pero Que Dios le ponga Un dolorcito de cabeza No hay donde meterse El sicario El que tiene panteones Con un dolor de oído No vaya a donde meterse Y a su nombre La que dice De que uquea Que no necesita a Dios Con un dolor de barriga No vaya a donde meterse ¿Sabe por qué? Porque separado de él Nada podemos hacer Tú eres Porque hay un Dios Que es fiel todavía Tú estás aquí Porque hay un Dios Que ha sido fiel todavía Alguien alaba a su no Yo no creo en gente valiente Fuera de Dios Yo no creo en gente muy macho Fuera de Dios No lo creo Porque yo era uno de ellos Pero después estaba llorando Como un niño chiquito Delante del Dios Todopoderoso Y hay gente que camina Con machetes colgados Con armas colgadas Pero cuando le decimos Quieres a Jesús Dios te está llamando Para perdonarte Para salvarte Le empiezan a temblar la ropa Le empiezan a temblar las manos Donde está el muy macho ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo Tiembla delante De su presencia Los collados se derriten Alguien alaba a su nombre Su voz es como trueno Que sacude la tierra Él se asiente en los cielos Y pone los pies en la tierra Contra el dedo de sus manos Junto al polvo de la tierra Él es mi rey Él es Jehová Santo el nombre de Jesús Y Job maldijo el día en que nació Y a su nombre Y Job se tiró su discurso Pero en su discurso dijo Yo sé que mi Redentor vive Y del polvo de donde esté De ahí me levantará Job dijo cosas extrañas En su discurso Pero Job dijo cosas poderosas Y Job dijo Cómo no recibimos el bien de Dios Cómo no vamos a recibir el mal también Ay que la gente le gusta recibir plata Pero en la escasez quiere negar a Dios La gente cuando tiene salud Le alaba, le glorifica Pero se enferma Y ya no quiere nada más con Dios A ti se te olvidó Que tú habitas en tiempos Y en espacios Y el proverbista Salomón Dijo que había tiempo para nacer Tiempo para morir Tiempo para salir Tiempo para estarse quieto Tiempo para llorar Tiempo para sonreír Tú hagas lo que hagas En esta tierra Te vas a enfermar Vas a padecer necesidad Vas a padecer Por peste Persecución Vas a padecer dificultad El diablo te va a querer destruir Pero también tendrá victoria También tendrá bendición También Dios te llenará de gloria Y te coronará de favores Pero estamos en tiempo Hay que recibir lo bueno Y lo malo También Hay cristianos Que son muy cristianos Y con el micrófono de la mano Relinchan mucho Pero cuando le hablan de la muerte Se afligen Usted me mira aquí Yo con 26 años Le he pedido tres veces al Señor Que me lleve Es su nombre Porque hay gente Que no tiene ni idea Con lo que se pelea En este camino Es su nombre Y yo le he dicho al Padre Padre Antes de que yo te dé la espalda Quítame de esta tierra Porque yo le juré al diablo Y al infierno Que no volvería a ser Instrumento de ellos Pero hay gente Que no se quiere morir Y es su nombre Y solo vive en pleitado En su hogar Y solo en calamidad Paz y no se quiere morir Yo le dije al Padre Aquí estoy un día más Recibe mi espíritu Porque ya las calles Son de oro Y aquí Ni el anillo Que ande de oro Es de plata Mira Y es su nombre Llévame allá Donde no hay dolor Porque aquí Con cualquier cosita El otro día Todo el día Estuve sin comer Porque estábamos organizando La vigilia Hay un pastor muerto Por ahí Entonces tuve que jalar equipo Tuvimos que armar sillas Tuvimos que armar el programa Y todo el día Me lleve sin comer Como a las dos de la noche Me dieron comida Me dieron comida Y me cayó mala comida Imagínese usted Un rincito hermano En el cielo no hay dolor En el cielo no hay desgracia Allá hay paz La paz que sobrepasa Todo entendimiento Allá hay gozo Allá conocerás Los ángeles Allá conocerás Al rey de gloria Allá está mejor hermano Pero un montón de gente Que se va a querer morir Esta noche Santo el nombre de Jesús Y Jock siguió diciendo Y Jock dijo Desnudo vine Desde el vientre De mi madre Desnudo me tendré que ir Y a su nombre Tú tienes que aceptar Las desgracias Tienes que aceptar Los pleitos Tienes que aceptar Todo lo que te tire encima ¿Sabe por qué? Porque aunque sea duro No hay prueba Que Dios te ponga Que tú no puedas soportar Un día yo estaba llorando Por la persecución Por los pleitos Porque yo me muevo A los departamentos Y siempre que voy Entrar a un departamento Se me aparece un principado Que no me quiere dejar Entrar haciéndome la guerra El principado Que aparece en ese departamento Y es una guerra De alto nivel Y son unas cosas extrañas Que se mueven Y una vez estaba Azorado padre Ya no hayo que hacer No tengo fuerza Para seguir Estoy yo Tengo un mes Yendo a la iglesia Sin querer Estoy un mes Orando una hora Tan siquiera Sin querer Yo ya no aguanto Más y tener una sola Y ahora soy yo Y Dios me dijo En el silencio Yo no pongo pruebas En ti Que tú no puedas Soportar Enfuérzate Y sé hombre Deja de estar llorando Ahí como niñito Y levántate Porque yo llame Gente valiente Y si tú estás aquí Es porque tú eres Uno de esos valientes Que Dios llame Los cobardes Están afuera Los cobardes Andan huyendo Pero los valientes Están aquí Tú eres valiente No te rindas No retrocedas Pelea la buena batalla No es que cualquiera Quiere andar Para arriba y para abajo Predicando el evangelio Y es su nombre Si han andado Cien personas Conmigo en cruzadas Es poquito Y ahorita Ando uno nuevo La otra vez Que venga Traiga otro nuevo Porque la gente no aguanta el pleito El otro día Que anduve en la cruzada Que empezamos donde usted El muchacho que andaba Tuvo tres días En cama Con una aflución Que parecía Que le habían pegado Una garroteada Y no predicó No volvió a salir conmigo Ojalá sale ahí cerquita Largo no le gusta ir Y ese nombre Si usted caminara En dimensiones espirituales Dios mío Yo quisiera Que estar en una silla Solo ser lleno Del Espíritu Santo Cantar Danzar Sentir a Dios Y así salvarme Eso fuera bonito Ese nombre Cuando usted camina En estas dimensiones Usted no duerme Toda la noche Usted son las tres Y está volando patadas Reprendiendo al diablo Y si usted Estuvo una semana Sin orar Usted se llamaba Usted quedó En conformismo Y dijeron Y el evangelista Que empezó por un juego ¿Dónde está? Ya no sale a predicar ¿Sabe por qué? Porque dejó de vivir En el secreto Hay gente que predica Por un mes Hay gente que predica Por dos años Hasta tres años Pero después nadie los conoce ¿Sabe por qué? Porque cualquiera empieza Me dijo el Señor Pero no cualquiera Se mantiene Por eso cuando yo miro Gente evangelista Que tienen 10, 15 años 20 años Yo les digo Mi respeto Señor Le plancho la ropa Le cepillo las zapatillas ¿Sabe por qué? Porque caminar bajo esta gloria Es vivir llorando Es vivir en lágrimas Es vivir sangrando Para que otro se salve Es vivir llorando Despelándose Para que otro reciba un milagro Para que otro reciba una palabra De parte de Dios Hay gente que dice Su gracia Me salvó Y ni saben Que gracia Gracia Una de las ramas De favor inmerecido Pero en el hebreo Me da otro concepto Y es que gracia Significa sufrir Por otros ¿Qué es su nombre? ¿Sabe por qué? Jesús te alcanzó Porque Él sufrió por ti ¿Sabe? Y esa gracia Que te alcanzó a ti Tú le tienes que Pasar a otro Tú tienes que sufrir Por otros Tienes que ayunar Por otros Tienes que orar Por otros Tienes que desvelarte Por otros Tienes que sufrir Por otros Y a su nombre Y dice que Joc aguanto La piel Era una sola llaga La mujer le dijo En serio Seguirás temiendo a Dios Seguirás esperando En Dios Maldice a tu Dios Y muérete Y Joc la quedó viendo Y a esta loca ¿Qué le pasa? Esta no es la que está llagada Esta no es la que ha quedado en gracia Como estoy yo Y es la que está chillando Ya su nombre Porque hay gente Que sus pruebas Lo ponen a correr Hay gente Que mis pruebas Lo ponen a llorar Y no son ellos Lo que Pedro hizo con Jesús Y sabe que Jesús le dijo Te reprendo Satanás Porque tuvo compasión No aquí no hay compasión Aquí hay misericordia Y a su nombre Yo he tenido pruebas He tenido dificultades Que hay gente cercana a mí Que llora Y que te está pasando esto Te está pasando aquello Yo sigo predicando campaña Yo sigo adorando a Dios Como si fuera la última vez Y la gente se trastorna Y la gente dice ¿Y este qué tiene? Es que hay un fuego que arde Que puede más que los problemas Hay una gloria que arde Que puede más que las dificultades Hay una gloria que arde Que puede más que la enfermedad Que puede más que la dificultad Alguien alaba su nombre Y dice que Dondejo que estaba tirándose Un discurso Como reclamándole a Dios Pero no renegando Ni murmurando Ni dándole la espalda a Dios Dice que Dios Se le revela en un torbellino ¿Y ese nombre? Dios muchas veces Se reveló en torbellino Se reveló en fuego Se reveló en terremoto Pero también se le reveló Pero también se le reveló a Elías En viento apacible ¿Y ese nombre? En otras palabras Lo que te quiero decir yo Que Dios se revela Como Él quiere Y como se le da la gana Tú ponte atento A escucharlo Porque Dios te va a hablar Por cualquier cosa Pero Dios te puede hablar Por cualquier lado Tú tienes que estar en el Espíritu ¿Y ese nombre? Y dice que le habla Jehová del torbellino Y le dice En serio Siéntate Que yo me presentaré Delante de ti Y te explicaré Tú quieres que yo te explique Tú quieres que yo te dé respuesta En serio Tú tienes el poder Y la autoridad Tú tienes la grandeza Para hablar con un Dios Tan grande Y tan poderoso Y tan fuerte en batalla ¿Sabe por qué? Yo me voy a transformar En torbellino Y te voy a hablar Desde torbellino Porque si me presento En persona La tierra no me sostiene Y tú te morirías Juntamente con ella Porque yo soy demasiado grande Y Dios le dijo ¿Dónde estabas tú Cuando yo formé los cielos? ¿Dónde estabas tú Cuando yo puse la aurora? ¿Dónde estabas tú Cuando yo firmaba los abismos? ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice el mar? Cuando yo hice la tierra Cuando hice que el orgullo De las olas del mar Llegaran hasta allá nomás Y no arrofaran la tierra ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice aquello? ¿Dónde estabas tú Esto, esto, esto aquí? Y le dio una lista Que usted puede darse gusto Leyendo ahí Y Juntas agachó su cabeza Y le dijo Y le dijo No soy digno No merezco Estar delante De tu grandeza No merezco Ni escucharte No merezco Ni verte En ese torbellino Yo soy como la nada Yo soy un miserable Delante de tu presencia Pero estaba relinchando Unos cuantos Horas atrás Hay gente Hay gente que le quiere Pedir explicación Y por qué esta enfermedad Y por qué este proceso Y Dios Y por qué se murió Mi abuelita Y por qué se murió Mi hermano Y quieren respuesta De Dios Y a su nombre Tú no tienes la capacidad Para que Dios te responda Dale gracias Que la gracia de Dios Te alcanzó Dale gracias Que le envió a su hijo Unigénito para salvarte Que estuviera más Que agradecido con eso No le pidas respuesta Respuesta Al Dios Todopoderoso Porque no estamos En la capacidad De hablar con un Dios Tan poderoso Y a su nombre Solo adórale Solo dale gloria Solo honralo Solo obedecelo Porque el pide Que le adoren En espíritu Y en verdad Vuelve a la vida Vuelve a aclamar Vuelve a interceder Dile Padre Que se haga tu voluntad Porque hay gente Gritándole Y faltándole el respeto A Dios Queriendo que Dios Les dé algo Que ellos quieren Y a su nombre Dios no te dará Lo que tú quieres Dios te dará Lo que tú necesitas Y a su nombre Hay gente Haciéndole buchincha a Dios Voy a ayunar Pero si tú no me respondes No vuelvo a ayunar Voy a orar esta semana Pero si tú no me respondes Yo no vuelvo a orar Queriendo manipular a Dios Queriendo que Dios Cumpla sus caprichos Dios no va a cumplir Tus caprichos Dios va a cumplir Su voluntad Vuelve a meter A tu presencia Y entiende Cuál es la voluntad Del Rey de Gloria Que te nos Hay gente Que no viene a Dios Porque está culpando a Dios De desgracias Que ellos mismos Sembraron El problema El problema es que tú No te acuerdas Tú solo te acuerdas De las buenas cosas Pero de las malas cosas Que sembraste Porque tú tienes que entender Que pequeñas decisiones Y a su nombre Engendran grandes De gracias Tú siembraste Granos de maíz Y hay cuatro Y tres mazorcas Que van a nacer de ahí Y cada mazorca Tiene por lo menos Unos cien granos Y a su nombre Te estoy hablando Que sembraste tres Y te van a dar Seiscientos granos Aquellos tres Y hay gente Que sembró cositas pequeñas Y cuando Están cosechando Dicen Que estaré pagando Yo no, no estás pagando nada Estás cosechando No le eches la culpa a Dios Hay gente que no corre a Dios Porque cree que Dios Es el culpable Mejor corre a Dios Y dile Padre No soy digno Ya aquí el único culpable Soy yo Aquí el único arruinado Soy yo Tú eres poderoso Cambia mi vida Cambia mi desgracia Ando en territorio Debido de muerte Y así tú me preservas La vida Hoy corro a ti Para que me solucione Hoy corro a ti Porque dicen que tú eres la vida Hoy corro a ti Porque crees Creo que tú das la paz Que yo busco Ya eso no Pero la gente vive Culpando a Dios Por eso Yo así decía Y yo me vivía Vuelto como ateo Hermano Cuando andaba endemoniado En la calle Marihuana Con droga Y yo me fui Y no quería Que me hablaran de Dios Porque yo pensé Que Dios Era el único culpable De mi desgracia De mis procesos De mis lágrimas De mis decepciones Pensé que era Dios Yo no quería saber Nada De Dios Hasta que Dios Se me reveló Y me puso las cuentas Claras Y me recordó Todo lo que yo había Sembarado Y me enseñó Toda la cosecha Que me estaba matando Y que no me dejaba ver Quién era el culpable Y se la estaba aventando A Dios Y el único culpable Era yo Y a su nombre Y a su nombre Sigue aquí todavía No, esto empieza mañana Yo le aseguro Que esto va a estar Que quema aquí Y a su nombre Hoy solo es el empiezo Diga Esto solo es el primer tiempo Mañana es el segundo Y mañana hay tiempos extra También Y a su nombre Santo el que vive Y Hawk siguió Con su cabecita agachada Y Hawk dijo De a oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Pero algo Poderoso Tenía Hawk Es que no conocía a Dios Pero honraba a Dios Es que Dios No se le había revelado Pero temía A Dios ¿Sabes cómo se llama eso? Fe Todo comienza Con fe Dios se te va a revelar A ti Pero honralo Por fe Aunque tú no lo veas Aunque tú no lo sientas Alábale por fe Porque él es real ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Alguien activa la fe En esta noche Y dice Yo voy a adorarte Yo voy a aclamar Yo te voy a creer Por un milagro Yo te voy a creer Por una sanidad En esta hora No te siento Pero tengo fe No te me has revelado Pero tengo fe Y la fe Lo lleva a la vida eterna Y la vida eterna Se llama Jesús Ponte de pie Yo te voy a creer